Perdón si no se puede decir que no eras todo para mí Perdona un jurado al amor Perdona cada lágrima Yo sé que no merezco más Pero si no te tengo a ti No se me viene Quédate conmigo No te vayas perdiendo de ti Si no supe amarte amor Era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo Quédate conmigo Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Si no supe amarte amor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo